Música 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 Me pido que lo fueran pagando las 40 horas Jajaja Contento todo Que pedaculero es un grande Música 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 Vino Javier Nosotros estamos a dar una máquina de Doblar varillas Y vamos a recoger que la metieron en el carro Hace mas de dos semanas Que estos lo están trabajando la os más allegados A los patrones Se los son como unos 4 Nosotros estamos en segundo Segunda estancia Instancia ¡Gracias! Este es el edificio del otro lado. Ya bajamos la máquina. Ahí hay como 4 personas trabajando. Está triste campeón. Está igual que yo. Está triste porque no hay trabajo. Estamos iguales campeón. Este es el trabajo de la Beverly Rock. Ya nos vamos. Fue la historia. Fue el trabajo de la obra. Este es el trabajo de la literatura. Todas las cosas que nos van a hacer en la idea. Est一個 de la idea que hay que encontrar. Obviamente se puede ayudar. Este es el trabajo de la ciudad. La vida y la vida. Queremos que sea. Aquí andamos en la rebuca del trabajo Vamos a pasar aquí a ver Vamos a ver como va a ser grande Va a ser grande mi campeón Va a ser grande el edificio No lo quieren del trabajo Va a ser grande Uno, dos, tres, cuatro pisos Creo que este va a ser de metal Ya que están poniendo solo mallas Ahí pueden ver Están poniendo mallas No se miran dados de columna Ni de pared Así que vamos a ir buscando Segundo trabajo Están haciendo cemento Pero es grande No podemos cruzar aquí No podemos cruzar aquí No podemos cruzar aquí Aquí por la izquierda no se puede No podemos cruzar aquí No podemos cruzar aquí No podemos cruzar aquí Estaba grande también Estaba cruzando de metal donde quiera Estaba pegado Vamos a cruzar aquí Primero hay que identificar que la compañía está Esa es la tortuga No queremos cruzar aquí No me parece No me parece Me gusta la tortuga No me parece No me parece No me parece La tortuga No me parece Me parece Me parece Me parece Estaba en la esquina No hay nada Vamos a ver Nada Aquí hay un monte Vamos a mover el otro Vamos a mover el otro ¿A quién le vamos a preguntar? Otra vez Ya lo vamos a pedir Se vas a pedirle a este tío ¿Casi estás aquí? Sí, estos maestros 13? Sí Sí, gracias ¿Están marionos? Sí, todos marionos Hola gente, aquí estamos en el trabajo, vamos a ir a la piscina, a ver su parte. Están empezando a bajar de 13 pisos, vamos a ir a ver. Aquí estamos en el trabajo, International Company. Están echando cemento también ahí. Vean que están demoliendo en otro lugar de trabajo. Están demoliendo, están levantando todo el cemento, no hay nada, todas las máquinas. Seguimos en la búsqueda de trabajo. Todo mi gente, vinimos a un trabajo más, a preguntar, a ver. Vean que hemos andado todo el día caminando en todo Brooklyn. Aquí estamos ya en Queens. Están los permisos correspondientes. Están empezando el trabajo, vamos a ver. Vean que están empezando el trabajo. Vamos a ver que hayan visto. Dejan que se vaya a hablar, que no hayan encargado. Vean que están entrando unas paredes de varillas hasta ahí. Vean que están entrando unas paredes de varillas hasta ahí. Vamos a ver que no hay mucho por acá. Aquí vamos a salir. Estamos en un trabajo más. Aquí por lo menos nos dieron esperanza. En otros da mentiras, pero lo vamos a ir viendo después. Vamos a terminar la búsqueda porque es tarde. Ya estamos en las 8 horas. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Un anoche. Un anoche. Un anoche. Gracias por ver el video